No solo una lista de espera tremenda que nos podría llenar otro pabellón, otro pabellón de 5.000 metros, tranquilamente lo llenaríamos con la lista de espera, que en vez de estar con nosotros, pues ir a otro sitio, con las dificultades que implica ello para recuperar clientes a los que no le pueden dar satisfacción. Es una pérdida para todos, es una pérdida para Vigo y Soledad y Provencia, para Galicia y, por supuesto, para conservar. Por ejemplo, nos ha pedido 1.000 metros, le hemos dado 500. Muchos expositores quieren crecer y no le podemos dar crecimiento, no podemos dar satisfacción a sus necesidades y eso nos provoca mucha inquietud presente y futura. Por eso, quiero agradeceros nuevamente vuestra presencia aquí, porque todos juntos a lo mejor podemos conseguir el objetivo. Así como hemos trabajado todos juntos en las administraciones para hacer esta presentación de hoy, pues conjuntamente con todos vosotros, con los medios de comunicación y con lo que es la ciudadanía y todos sabemos de la importancia de la celebración de estos eventos, pues podemos conseguir poder celebrarlos en más ediciones. Unido a esto, decir que también hemos pedido a la Zona Franca, que conjuntamente con la Universidad de Vigo está realizando un estudio de impacto en la celebración de estos eventos, el Congreso y la Feria para la ciudad de Vigo y su entorno. Tanto a nivel directo como indirecto, o sea, hay una parte muy clara que es el retorno inmediato que se produce por el gasto de los visitantes y el año pasado tuvimos 26.060, exactamente, se pasaron por el registro de entrada del IFEBI. Pero bueno, si calculamos, calcular mil y pico euros por persona es imposible que gasten menos, sobre todo con el precio de algunos de los bienes y servicios que consumen aquí. Pues son 50 millones de euros de retorno inmediato. La Universidad de Vigo tiene, y a Zona Franca, especialistas en valorar también la imagen, que significa el cubrir toda la prensa internacional, nacional, lo que es convertirnos en eso, de la ONU a Vigo, convertirnos en el centro mundial del sector. Y vosotros que sois de los medios sabéis la importancia de eso y el coste. Si se tuviera que pagar una campaña de imagen como la que produce la celebración de nuestro congreso con la FAO, de nuestra feria, por las tarifas de publicidad, pues sería, vamos, inasumible.